Aquí le traigo un caballo, pesa abierta de ligero También traigo un maletín, a reventar de dinero Soy Margarito Espinosa, y represento a Piedrero Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la Cuadra Carolina Solo miró dos caballos, pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo, a mi gato americano A mi y a mi talibán, no crean que nos ha asustado Siete puertas disponibles, puedes coger la que quieras Para ganar o perder, de las puertas la que sea Mi gato viene a ganar, yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos, la gallina no se ha echado Dejémonos de palabras, que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez, se saludaron de mano Su gato salió ligero, su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta, los caballos empataron Tenía estampada ligero, era un moro su color Su padre fue el chispetuino, y su madre le gustó Me lo llevo a Chihuahua, dijo René Gabaldón El tenampa le pusieron, era alegre y falloso Muy elegante en el surco, y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge, y el prietito lo montó De Okinagay, de delicias, de Camargo y Zatebón De Cuauhtémoc, mucha gente, al tenampa lo miró Y en Aldama ese morito, a diez fieras les ganó Y agarramos la hereda a mi cuarto de millón Fueron muy buenos caballos, los que en el surco dejó El primero fue el Pepito, el villano lo siguió Al regalo de Cuauhtémoc, y al tío Juan los dominó A la cuadra Santa Cruz, atrás dejó tres caballos Al villano, al chiquilín, y al califas, que era bravo No pudieron alcanzarlo, el moro andaba sobrado Un tostado buen palacio, que le sobraba dinero En Aldama, la Bampaca, también Blancuellos perdieron Y al tenampa y en Chihuahua, lo recuerdan por ligero De un rancho allá en California, salió un potrillo a la san Carento, pestañas blancas, que yo no había visto otro igual El friquidez y el registro, es hijo del Kiardá En su enancatra y el fierro, marcadito con la A Dos añero al kindergarten, llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase, y una gran velocidad El friqui en los salamitos, corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce, grado uno ya en las riendas Después que brot tres distancias, no sintió la diferencia Si había ganado una puerta, en la campeón de campeones El cuateinete dice Aurelio, la pista ya la sellaron Callió tormenta esa noche, y herraduras le cambiaron Francisco Rubio al finete, muy seguro los veía A los ligeros del mundo, de sangre, cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta, él sabía lo que traía Al arrancar de las puertas, el friqui se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias, y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia, les puso en pista mojada El friqui es campeón del mundo, la prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes, Santos y Chón lo llevaban El gordo carga a una niña, que al caballo acariciaba Música Música Ya se oyeron sonar las campanas, adornaron la iglesia de flores Es domingo y se casa la ingrata, la que tantas noches me llenó de amores Nadie sabe por qué ando tomando Yo les digo que estoy muy contento Pero todo el coraje que traigo Aunque ande borracho, yo no se los cuento Cuando el cura la esté confesando Cuando el cura la esté confesando, no podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando Y que anoche mismo compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita Y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia Cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo que trae en el alma Música Cuando el cura la esté confesando No podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando Y que anoche mismo compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita Y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia Cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo que trae en el alma Música De la cuadra tres hermanos Salió un caballo al azar Ligero y de veras fino Ay que re chulo animal Donde quiera que ha corrido No le han podido ganar Le pusieron el trascabor Por órdenes de su dueño Música En San Francisco corrió Con el Benao y el Moreño Bien clareados Los dejó Que ni en la foto salieron Música Despistando los relojes No lo pudieron pesar Música Lo retó el puto sino También el primo Pascual Y otros que ahora No me acuerdo Porque se echaron Pa' atrás Música Siempre jugaba Parejo Nunca buscaba Daba ventaja Y en las doscientas cincuenta Daba claro Daba faja Decía don Tabor Orgulloso Mientras cabo No se raja Música Y puro cuarto de mía En el carril las antenas Corrió con el forastero Música Su puerta quedó atorada Y el otro llegó primero Solamente así le gana A la buena A la buena A la buena No pudieron Música En la revancha Nos vemos Voy a cobrar Mi dinero Música Ninguno me había ganado De treinta y nueve Que llevo Pero nunca se la dieron Porque le tuvieron miedo El Tascabo ya se va De las pistas se retira Con treinta y nueve victorias En forma consecutiva Por kilos le dio billetes Al señor Tavo Medina Música Esa la sana tostada De la frente chorreadita De la frente chorreadita A Chicago la trajeron Corona, cartel, culinia Mueve muy recio las patas Cuando se metía a las pistas Música Los dueños eran dos primos De la piedad michoacan Música 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 Orgullosos de Ciegua Le dicen la michoacana En el carril cuatro vientos a la coquena enfrentaba, les dieron picos al cincho o blanco pa' que apostara. El compacuar es la monta, bien puesta entró la tostada, sin golpearle sus cenancas a la coquena ganaba, en trescientas veinticinco una sorpresa les daba. ¿Para qué son pasiones si al cabo el amor se acaba? ¿Para qué son pasiones si al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero y el orgullo se vuelven a dar. ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido, mi bien, por infame con mi amor. Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza. Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura. ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, mi bien, por infame con mi amor. Sería justo de los dos amarnos en aquel tiempo. Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura. Porque solamente Dios podría hacer cualquier intento. Porque solamente Dios podría hacer cualquier intento. No había venido mi bien, por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien, por infame con mi amor Ahí quedamos Y este es otro No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Los mariachis se despiden Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Mi guitarra bendice tu suerte Mi guitarra bendice tu suerte Porque el tiempo Porque el tiempo y la distancia No los llenen de polvo y olvido Y al final Y al final Con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mi Sin mirar Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Para ya no podernos mirar Desde Navolato vengo Dicen que nací en el ron Me dicen que soy a río Porque le chiflo y se para Si les aviento el sombrero Ya verán como repara Ay, 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 ay Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Y en el tope en el querido Después el niño perdido Y por último el zorito Pa' que vean como me fin Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me sale un gallo No me de rajo a la muerte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Dicen que en una remesa Llegó a San Diego de Arabia Música De los criaderos más finos De los moruinos abdalas De un gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro Más bien un color retinto Los sacaron por Tijuana Lo trajeron a Hermosillo Música Los subieron a la sierra Para iniciar su aventura Música Ganó en Bahía, Coray, Huepa Arispe, Yen, Moctezuma Ala las almas ligero De los caballos de Osuna Música Ganó por todo el país Y la unión americana Música Pa' regresar Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Música Porque con él no arriesgaba Música Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que mediados en cuartos De la tirasta a la cola El ejemplar más bonito Música Que ha conocido Sonora Música 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 Unas fiestas de dicien Lo suben a Azaguaripa Música Música Donde se encontró a su madre Y a que no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Música Música Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Música Música Siempre tiraba a arrancar El dueño del del oriente Hoy me asienta a los capomos Contra todo lo que tiene Porque le acepto la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas Su yegua se adelantaba Y así llegó hacia el cabrezo Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta Porque con la que cuidaba va Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites No llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Soy el hombre que te adoró Gente cortado Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el amor que te adoró Pudo ser el amor que te adoró Pudo ser el más grande que existió Pudo ser el amor que te adoró Pudo ser el amor que te adoró Que no soporta nadie Que te perdone Pudo ser el amor que te adoró Mi Dios porque yo no Pudiendo el amor que te adoró Pudo ser el amor que te adoró Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste Donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo Si nada puedo lograr Aquí le traigo un caballo Pesa abierta de ligero También traigo un maletín A reventar de dinero Soy Margarito Espinosa Y represento a piedrero Sé que tiene buen caballo Pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes Yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez De la cuadra Carolina Solo miró dos caballos Pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo A mi gato americano A mi y a mi talibán No crea que nos ha asustado Tráigaselo billetes Mi compa César Nada está dicho Mi amigo Margarito Puro cuerpo de millas Siete puertas disponibles Puedes coger la que quieras Para ganar o perder De las puertas la que sea Mi gato viene a ganar Yo lo espero ahí en la meta Pues no tendrá nada fácil Mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos La gallina no se ha echado Dejémonos de palabras Que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez Se saludaron de mano Su gato salió ligero Su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta Los caballos empataron Tenía estampa de ligero Era un moro su color Su padre fue el gispetuino Y su madre le gustó Me lo llevo a Chihuahua Dijo René Gabaldón El tenampa le pusieron Era alegre y fachoso Muy elegante en el surco Y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge Y el priepito lo montó De Oquinagay de delicias De Camargo y Zatebón De Cuauhtémoc Mucha gente al tenampa lo miró Y en Andama ese morito A diez fieras les ganó Y agarramos vereda A mi cuarto de milla Fueron mis buenos caballos Los que en el surco dejó El primero fue el pepito El villano lo siguió Al regalo de Cuauhtémoc Y al tío Juan los dominó A la cuadra Santa Cruz Atrás dejó tres caballos Al villano, al chiquilín Y al califas que era bravo No pudieron alcanzarlo El moro andaba sobrado Un toscadojo en palacio Que le sobraba dinero En Aldamada, Bampaca También Blancuellos perdieron Y al tenampa y en Chihuahua Lo recuerdan por ligero De un rancho allá en California Salió un potrillo a la san Salió un potrillo a la san Careto, pestañas blancas Yo no había visto otro igual El friquidez y el regí Ligeros del mundo De sangre, cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta Él sabía lo que traía Al arrancar de las puertas El friki se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias Y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia Les puso en pista mojada El friki es campeón del mundo La prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes Santo Sichón lo llevaba El gordo carga a una niña Que al caballo acariciaba Música Ya se oyeron sonar las campanas Adornaron la iglesia de flores Es domingo y se casa la ingrata La que tantas noches me llenó de amores Nadie sabe por qué ando tomando Yo les digo que estoy muy contento Pero todo el coraje que traigo Aunque ande borracho Yo no se los cuento Cuando el cura la esté confesando No podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando Y que anoche mismo compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita Y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia Cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo que trae en el alma Cuando el cura la esté confesando No podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando Y que anoche mismo compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita Y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia Cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo que trae en el alma De la cuadra tres hermanos Sale un caballo al azar Ligero y de veras fino Ay que re chulu animal Donde quiera que ha corrido No le han podido ganar Le pusieron el trascabo Por ordenes de su dueño En San Francisco corrió Con el Benao y el Moreño Bien clareados los dejó Que ni en la foto salieron Que ni en la foto salieron Despistando los relojes No lo pudieron pesar Lo retó el potosino También el primo Pascual Y otros que ahora no me acuerdo Porque se echaron pa' atrás Siempre jugaba parejo Nunca buscaba ventaja Y en las doscientas cincuenta Daba claro Daba faja Decía don Taborgulloso Mi trascabo No se raja Y puro cuarto de vida En el carril las antenas Corrió con el forastero Su puerta quedó atorada Y el otro llegó primero Solamente así le gana A la buena no pudieron En la revancha nos vemos Voy a cobrar mi dinero Ninguno me había ganado De treinta y nueve que llevo Pero nunca se la dieron Porque le tuvieron miedo El Taborgulloso ya se va De las pistas se retira Con treinta y nueve victorias En forma consecutiva Por kilos le dio billetes Al señor Tabor Medina Los doscientos se retira Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Brindaré Música Ya verán Ay mamá Ay Música Y Y Y Y Y Y Y Dicen por hasta Y 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